Nos encontramos en la cancha La Gran Estación, sede de la primera semifinal del Campeonato Departamental de Fútbol, en donde en un partido intenso el conjunto de la Selección Pasto derrotó dos goles por uno a la Selección de Samaniego. La Selección Pasto pegó primero, ganó el partido de ida del Campeonato Departamental de Fútbol en su fase semifinal. El equipo del profesor Milton Araujo después de un primer tiempo con tenencia del esférico, pero sin gol, solo encontró la victoria en la segunda parte, gracias a Justin Pretel y Richard García. Aunque Samaniego pegó primero con la anotación de Cristian Benavides, esto no les alcanzó para lograr el triunfo. Ahora, el próximo sábado 22 de octubre, estos equipos se verán las caras en Samaniego, en donde los rivales esperan el triunfo y en donde se definirá la clasificación a la final departamental de fútbol categoría juvenil. Pero, ¿qué dijeron los protagonistas, los jugadores, los invitados especiales, quienes hablan de esta derrota por parte de los muchachos de Samaniego y de la victoria por parte de los jugadores de Pasto? No, pues es un excelente equipo, tiene muchas cualidades, como pues, por ejemplo, tampoco podemos desmerecer a nuestro equipo porque la metimos toda y pues, no, nada, estuvo duro pues, pero tuvimos de ganar los dos errores, pues a todos nos pasa, ¿no?, los errores, nadie, todos somos humanos y pues, tenemos errores, ¿no?, y pues nada, meterla toda en Samaniego. Profe, como usted lo sabe, no es fácil defenderse, no es fácil. Ellos tuvieron un orden bueno para defenderse, corriendo hasta el último minuto, lastimosamente pues se tiraron al piso por nada, pero bueno. Yo le valoro eso, las ganas hasta el final, porque yo que estoy parado acá en la raya, ya miraba a los muchachos ya reventados, como decimos en el fútbol, pero no, 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 ellos seguieron hasta el final y ahí pues está abierta la serie. Partido después tomó un rumbo muy apretado en el primer tiempo, pero gracias a Dios en el segundo tiempo obtuvimos una gran victoria, porque tuvimos una gran posición y logramos marcar los goles. Claro que el resultado no me gustó mucho porque no es cómodo. Sí, fue un error, pero es un error mío. Si salimos a jugar primera y la pata me pica y le queda ahí, que la va la cobra. Pues ya hace un tiempo ya empezamos a remontar y gracias a Dios se robó el marcador que necesitábamos.